Hola amigos de Estudio Cuyo, yo soy Tere Setuche y el día de hoy para la sección de salud está conmigo el doctor Emanuel Díaz de León. ¿Cómo está doctor? Bien Tere, ¿tú cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contenta de tenerlo aquí nuevamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Tere, pues como ves, habíamos platicado acerca de lesiones ligamentares en la rodilla. En la rodilla hay cuatro ligamentos que son importantes, dos que son laterales, el interno y el externo y dos que son cruzados, los cuales, bueno, habitualmente requieren, cuando se lastiman, una tensión médica. Cuando se rompe un ligamento cruzado anterior es el que más siempre saca de la cancha el jugador de fútbol. ¿Cuál es la forma más frecuente, digo, yo comenté esto ahorita de los futbolistas, pero en la que esto se puede llegar a lesionar? El ligamento cruzado anterior se rompe habitualmente con una rotación interna de la rodilla o con un mecanismo de hiperextensión. Así es como más se rompe el ligamento cruzado anterior y cuando se llega a romper la rodilla luego, luego llama la atención. Se hincha como una papaya, crece mucho y provoca esa tensión muy importante. No es tanto el dolor, el problema principal me parece que es la inflamación tan súbita. Perfecto. ¿Y tiene que tratarse forzosamente con cirugía o ya dependerá del tipo de lesión que tuvo o cuál es el procedimiento? Habitualmente sí es quirúrgica, prácticamente siempre es quirúrgica. Sin embargo, te puedo decir que tengo un paciente en el cual una situación muy particular en la cual se rompió el ligamento cruzado anterior y este ligamento se pudo unir y hoy después de hacerle una resonancia magnética tiene su ligamento prácticamente completo. Sin embargo, en el 99.9% de los casos siempre es quirúrgico. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura la cirugía y cómo se trata lo de recuperación? La cirugía del ligamento cruzado anterior comprende la toma de algún injerto, principalmente los tendones que están detrás de la rodilla que son los músculos isquiotibiales, los tendones isquiotibiales o del tendón rotuliano. Habitualmente son las dos zonas por las cuales tomamos para colocar el nuevo ligamento cruzado anterior. También se puede utilizar algún tendón cadavérico. Esto habitualmente se presenta más en niños o gente que tiene tendones muy pequeños es cuando colocamos el tendón cadavérico. Sin embargo, casi siempre es del tendón de enfrente del rotuliano o de los de atrás de la corva, los isquiotibiales. Se toman, se hace una tunelización desde la tibia por la parte de adentro y esa tunelización se continúa hacia la parte de afuera del fémur pegado a la rodilla. Y en este nuevo túnel se coloca el nuevo ligamento. Se sujeta en la parte de arriba del fémur con un tornillo o con una grapa y se sujeta abajo con alguna grapa, con algún tornillo. Esto buscando dar nuevamente la tensión suficiente para que la rodilla recobre la función estabilizadora como es del cruzado anterior. Perfecto. Y para la rehabilitación de este, ¿no queda inmóvil, no puede caminar durante cuánto tiempo, necesita hacer terapia? ¿Cómo estás? Habitualmente a la lesión del cruzado anterior, 7 de cada 10 pacientes se lastiman el cruzado y un menisco. Con lo cual, si se lastimó el menisco, además del cruzado anterior, es lo que puede modificar el tiempo del apoyo. Si la lesión es única de cruzado anterior, pueden empezar a apoyar en 5 días. Si la lesión es única de cruzado anterior. Y el movimiento de la rodilla empieza desde el mismo día de la cirugía, en la tarde. Muy rápido entonces, o sea, la recuperación no es tan lenta. El tiempo de integración del injerto de ligamento es alrededor de los 6 meses, que es cuando damos el alta para poder realizar deportes de impacto. Pero el paciente empieza a rehabilitarse inmediatamente, desde el día 1 de la cirugía. Al mes y medio, prácticamente, la mayoría de pacientes andan por la vida como si nada. Al tercer mes, empezamos a aumentar más las ganas de trabajo físico, como natación, pesa, ciclismo, elítica. Y progresivamente se van aumentando. Como el quinto mes, empiezan ya a hacer un trote. Y cuando la rodilla está muy estable, y sobre todo la fuerza muscular está muy fuerte, es cuando podemos soltar al jugador o al deportista a hacer deportes de impacto. Impacto me refiero a correr, brincar y hacer todo tipo de deportes. Oiga, doctor, ¿y este ligamento, en caso de que se reviente o se truene, se tiene que operar urgentemente o cómo es el procedimiento? Esta es una cirugía que puede no ser de urgencia. De hecho, no tiene que operarse en el momento. Cuando menos tenemos que esperar 3 semanas para operarla. ¿Por qué? Porque el ligamento, cuando se rompe, provoca un cerrado importante y las células inflamatorias están actuando en la rodilla. Y si se opera de manera temprana, tenemos mucha posibilidad de que falle la cirugía. Lo ideal es operarlo 3 semanas después, cuando menos de la lesión inicial. ¿Y este ligamento, después de operarse, queda igual de fuerte o resistente que el que teníamos? Sí, seguro. Realmente, la fuerza del ligamento nuevo debe ser la misma que antes. Si el paciente se arreglita en buena forma, ese ligamento queda igual o más fuerte que el que tenía previamente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiéndonos sobre este tema en nuestra sección de salud. Gracias, Tere, a ti y que tengas un buen día. Yo soy Tere Sertuche y los invito a que vean nuestros videos en www.quetalvirtual.com.